¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esto es lo más relevante del fin de semana. Después de más de 10 días desde el derrame de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre concesionada a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, personal de la Profepa colocó sellos de clausura en las instalaciones de la terminal marítima que opera vinculada con la mina. Cabe mencionar que la clausura fue parcial y temporal porque les falta una autorización de impacto ambiental de la Semarnat y no porque se haya comprobado afectación a fauna y flora en el mar de Cortés. Así que la clausura puede ser prontamente revertida. Ojo con eso. Marcelo Ebrard estuvo con el presidente más popular del continente, que no es Andrés Manuel, sino Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Lo visitó para iniciar la operación del programa Sembrando Vida y entregar los primeros 30 millones de dólares de parte de nuestro gobierno. Y además el domingo recibió en la Cancillería al secretario de Estado de Trump, a Mike Pompeo, quien se dijo muy complacido de los avances en materia de migración porque hemos endurecido nuestra frontera. Tenemos por lo menos otros 45 días de tolerancia. Y si Marcelo tuvo acción, pues la jefa de gobierno convocó también a sus seguidores el mediodía de este domingo en la Plaza de las Tres Culturas para presentar un nuevo informe parcial de su gestión a 200 días del inicio. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, hubo como 40 mil asistentes. De lo más destacado está el dato que dijo con respecto a la reducción hasta en 15 por ciento de homicidio doloso y 22 por ciento en el robo de vehículos con violencia. Dijo que ahora patrulla en la ciudad 22 mil policías, es decir, 5 mil policías más que el año pasado. ¿Pero usted cómo se siente al respecto? A su estilo, el presidente López Obrador reveló que un expresidente de la República tiene una deuda en el pago de sus impuestos. Horas después, sin decir nombre o cantidad, en un escueto comunicado, el SAT confirmó que hay un expresidente que sí le debe al fisco por concepto de ISR e IVA. Empezaron a surgir versiones de que el deudor sería el más locuaz de todos los anteriores inquilinos de Los Pinos y que son varios millones de la deuda. Pues mire, quién sabe quién será, no han dicho el nombre, pero solo hay uno que salió a querer deslindarse. Hace tiempo le comentamos en este espacio que ante la falta de apoyo del gobierno, el cineasta mexicano Guillermo del Toro, entró al quite y dio de su dinero para que seis jóvenes pudieran participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se acaba de llevar a cabo en el Reino Unido. ¿Y qué cree? Pues ganaron cuatro medallas y dos menciones honoríficas. Se ubicaron nada más en el tercer lugar de Iberoamérica, solo detrás de Perú y de Brasil, en lo que es la competencia de matemáticas más importante del mundo. ¡Puro orgullo mexicano! Ahí está la información del fin de semana, pero a seguir en los próximos días, reacciones a la visita de Pompeo, reacciones al informe y los números de Claudia Sheinbaum, las protestas de campesinos por falta de apoyo y las deudas de Fox al SAT. Más información, ángelmetropolitano.com.mx.